Compro un pantalón con el 20% de descuento y una camisa con el 30% de descuento y pago en total 22 euros. Sin descuento hubiera pagado 30 euros. ¿Cuánto cuestan la camisa y el pantalón? Le voy a llamar a X el precio del pantalón y ahí el precio de la camisa. Sin descuento, es decir, X más Y sería 30. ¿Y ahora qué hago con lo otro? No, no. Ese es el fallo más común. Un 20% de descuento quiere decir que pagas, sería 0,2. No pagas 0,2. Eso sería el descuento. Pagas 1 menos 0,2. Es decir, pagas el 80% de lo que sea. 0,8X más. Si tienes un 30% de descuento pagas 0,7. Pues eso tiene que ser 22. ¿Qué hago? ¿O cómo lo hago? No me gustan los decimales. Voy a multiplicar la de abajo por 10. 30 menos Y. 8 por 30 es 240. Menos 8 por Y. Igual a 220. Paso esto restando. Me queda menos 20. Menos Y es igual a menos 20. Y igual a 20. Y X sería 10. Punto pelota.